Partieron. Sin IVA sale en el primer lugar, seguido de Big Jab. Tercero, El Cuco, por el lado exterior. Este va pasando al primer lugar. Segundo queda Big Jab, tercero, Sin IVA. Tercero, a partir de mañana, cuarto, Sin IVA. Quinto, Brabus. Sexto, El Río Ñuble. Séptimo, Strong Winner. Último, Presudo, unos tres cuerpos. Comienzan a girar la cubra final. A partir de mañana, por fuera, tomando la delantera. Segundo queda Big Jab a la entrada de tierra derecha. Tercero, El Cuco, por el lado exterior. En la cuarta ubicación, Sin IVA. Quinto, El Río Ñuble. Último, lejos, Presudo. Ya están en los 400 metros finales. Recupera el primer lugar, Big Jab. Segundo, a partir de mañana, tercero, El Cuco. Cuarto, por el lado interior, El Río Ñuble. Quinto, Strong Winner. El sexto, Sin IVA. Séptimo, Brabus. Último, lejos, Presudo. 200 metros para la meta. Big Jab tomó la delantera. El Cuco está en el segundo lugar, cortando distancia. Tercero se ubica El Río Ñuble. Cuarto, Sin IVA. Mantiene dos cuerpos de ventaja Big Jab sobre El Cuco en los últimos metros. Y gana Big Jab. La segunda ubicación la definen El Cuco, Sin IVA y Río Ñuble. Último, lejos, Presudo. Ya están en los 400 metros finales. Recupera el primer lugar, Big Jab. Segundo, a partir de mañana, tercero, El Cuco. Cuarto, por el lado interior, El Río Ñuble. Quinto, Strong Winner. Sexto, Sin IVA. Séptimo, Brabus. Último, lejos, Presudo. 200 metros para la meta. Big Jab tomó la delantera. El Cuco está en el segundo lugar, cortando distancia. Ese tercero se ubica Río Ñuble. Cuarto, Sin IVA. Mantiene dos cuerpos de ventaja Big Jab sobre El Cuco en los últimos metros. Y gana Big Jab. La segunda ubicación la definen El Cuco, Sin IVA y Río Ñuble.